hola mis amigos de su canal nicaragüense como están aquí con un vídeo nuevo y con un tema nuevecito un tema nuevecito que vamos a hablar en este vídeo pero bueno vamos a continuar con este vídeo pero antes vamos a saludar a todos nuestros suscriptores todos nuestros suscriptores que siempre están pendientes y aquellos suscriptores que que bueno han venido comunicándose con nosotros y hemos establecido hasta una amistad saludo hasta a nuestro amigo jesús martínez saludo a génesis martínez saludo a dexter guay a gris el guay saludo a su hijo su familia esta es la primera entrada hacia el residencial bonito hermoso las colinas saludo a nuestro amigo néstor aguilar saludo a todas aquellas personas que están suscritos a su canal nicaragüense y sigan compartiendo sigan compartiendo estos vídeos con todos sus amigos con todos sus familiares en cualquier parte del mundo se lo voy a agradecer muchísimo muchas personas me dicen si vas a llegar largo vamos a llegar a los a los 100 mil suscriptores yo lo creo yo lo creo claro que sí gracias a todas aquellas personas que dan estos buenísimos comentarios así es y bueno saludo a aristides morales dice que él conoce muchos lugares dice de granada saludos amigos desde nicaragua me gusta saludar a los suscriptores me gusta saludar a mis amigos y bueno si este es un bonito residencial muchas personas me han dicho que aquí no se aprecian mucho las casas porque hay muchos muros y es cierto hay bastantes casas que están llenas de muros fuertes lógicamente a la gente le encanta tener una excelente seguridad para sus casas a quien no les encanta te le encantaría tener una excelente seguridad para su casa bueno pero vamos a saludar a 15 suscriptores más dice salud desde guatemala elmer lópez dice dice salud desde guatemala para mi linda china andega de china andega que rico dice toto mendes dice a la receta del pollo tapado hicimos una receta dice saludos a guriel gutiérrez salud desde nicaragua hermanos saludan a nilo gaitán saludos a matías buenos saludos a pablo francisco a nixon gómez saludos a irán sabir desde nicaragua y bueno mis amigos de su canal nicaragüense vamos a seguir vamos a seguir con este vídeo vamos a seguir con este vídeo y lo que queremos hablar el día de hoy el día de hoy queremos hablar un tema muy importante porque muchas personas me han comentado que haga vídeo de casa que haga vídeo de proyectos residenciales que visite proyectos residenciales vamos a ver vamos a ver cómo nos comunicamos con algunos proyectos residenciales o nos escriben los proyectos residenciales porque yo sé que hay mucha audiencia en nicaragua que no está viendo cuando hablamos de estos temas de proyectos residenciales y si se pueden comunicar con nosotros mejor escríbanme a nicaragüense canal arroba gmail punto com porque tengo mucha gente interesada mucha gente extranjera otros nicaragüenses en proyectos residenciales en managua en masaya y en varios departamentos de nicaragua así es que si usted vende propiedades si usted es un agente de bienes raíces contáctese con su canal nicaragüense que le va a interesar muchísimo muchísimo les quiero decir que que los residenciales han dado un nuevo giro en su oferta de vivienda ya que cumplen con muchos nuevos servicios donde ofrecen vivir en zonas de mucha tranquilidad y seguridad para todos sus visitantes así es que esto le da mucho valor a estos nuevos proyectos residenciales que se vienen desarrollando ya hace mucho tiempo en muchas zonas de managua muchas zonas de managua también yo sé que muchos departamentos hay zonas residenciales así es que conéctense escríbanme porque tengo muchas personas que están interesadas en proyectos residenciales en departamentos quizá yo no me doy cuenta de algún proyecto residencial en departamentos y ustedes sí así es que escriben nicaragüense canal arroba gmail punto com para que le llevemos esa información a los suscriptores de este su canal nicaragüense están muy interesadísimos en los proyectos residenciales así es que amigos yo le voy a mencionar le voy a mencionar le voy a mencionar algunos lugares que eran zonas o que fueron zonas bastante destacadas o siguen siendo zonas de managua como la zona de bello horizonte es una de las mejores zonas de managua pero ahora la está bien poblada de horizonte y es raro que alguien vende su casa en linda vista también los robles altamira son zonas que se han convertido en zonas comerciales y bueno pero ahora les quiero hablar de nuevas zonas o nuevos proyectos residenciales que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo y yo le voy a compartir una una lista que para mí son las mejores residenciales para vivir en managua cuántos quieren esa lista bueno yo les voy a decir algo las personas o agentes de bienes raíces o los vendedores que estén encargados en estos residenciales contáctenme contáctenme para que les mostremos las viviendas mostremos las casas los requisitos y todo el papeleo que hay que hacer para que un extranjero también pueda comprar su vivienda en nicaragua sin necesidad que tenga que venir a nuestro país es muy importante eso me han comentado muchas personas cómo puedo obtener mi vivienda si yo soy de otro país y quiero pagar la quiero hacer el contrato desde el país que me encuentro así es que si me contacta alguna persona algún residencial escríbanme y me brindan esa información para compartirla en este su canal nicaragüense bueno uno los residenciales residencial vía de san sebastián en diriamba después tenemos estancia de santo domingo residencial versalles residencial alto de veracruz residencial montecielo residencial mayales villa lindora tramonto condominio ciudad oral también tenemos praderas de sandino altos la brisa ermita de esquipulas condominio planes de veracruz y portal las colinas la mayor parte de torres de residenciales la mayor parte de estos residenciales son de managua la mayor parte si usted quiere que agreguemos a esta lista su residencial o el residencial donde usted tal vez una gente viene a raíces pero escríbanme a nicaragüense canal y a los que están viendo este vídeo les recomiendo estos proyectos residenciales estas son las ofertas para todas aquellas personas que quieran comprar su vivienda su casa en estos hermosos residenciales de managua así es que amigos espero que te guste esta información ya estamos saliendo de las colinas aquí estamos estamos frente a la embajada de es la embajada de españa aquí estamos frente a la embajada de españa y vean cómo circulan los vehículos en este sector espero que te haya gustado esta información y esta lista de estos proyectos residenciales que son muy importante en managua nicaragua así es que pónganse las pilas y con y ahí los agentes de ventas los agentes de bienes raíces compartan información escríbanme para que le demos estas casas estas propiedades a todos los suscriptores de su canal nicaragüense nos vemos hasta el próximo vídeo desde tu canal nicaragüense donde tenemos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua no Gracias.